Ah, bueno, la posibilidad de que algunos chicos que no venían jugando lo puedan hacer, me parece que hicimos un buen partido, hemos sido el reflejo de lo que ha pasado en el año en muchos partidos, hemos tomado la iniciativa, hemos tenido la pelota, hemos atacado con mucha gente, hemos llegado al gol y hemos fallado muchísimos goles y con poco nos han lastimado, así, bueno, el penal que vino de una jugada poco elaborada, con dos toques lograron tirar un centro, meter la pelota al área y llegó al penal y después, bueno, una falta que creo yo que era evitable, perdimos una marca en el área, nos cabecearon, después no tuvimos grandes sobresaltos contra un equipo que se había armado para otra cosa, que no ha tenido un buen torneo, pero que se había armado para otra cosa, me parece que los chicos que venían con poca competencia han hecho un buen partido en línea general. ¿Es difícil jugar este tipo de partidos cuando no se juega nada? Es difícil la situación, el día a día, o sea, ir a entrenar, nosotros desde nuestro lado hacerlo con el mayor entusiasmo posible, tratando de que los chicos puedan seguir incorporando conceptos y seguir mejorando día a día como jugadores, pero sabiendo de que venimos de una desilusión, de que no competimos casi por nada y que tenemos que sacar cada entrenamiento y cada partido adelante, pero bueno, hay que llevarlo, hay que poner la cara, hay que llevarlo adelante, hay que hacerlo con dignidad, con interés, nosotros lo hemos hecho en estos seis meses de esa forma y tenemos que tratar que esta última semana eso no se pierda. Lo más importante es que los chicos que han tenido poca participación la puedan empezar a tener y que se puedan mostrar para lo que viene. ¿Cuándo le vas a dar una respuesta a los dirigentes? ¿Tu continuidad o no continuidad? No, nos vamos a juntar después de que termine el torneo y ellos me van a comentar cómo es que sigue esto desde todo, desde el presupuesto, desde los lugares de entrenamiento, desde la posibilidad de contratar refuerzo, desde la continuidad del plantel. ¿De eso depende tu continuidad? Y a partir de ahí depende poder tomar una decisión y analizar una propuesta. A ver, el otro día que yo me junté a hablar, más que una propuesta fue una expresión de deseo, ellos me comentaron que quería que me quede pero que no tenían nada todavía resuelto. La realidad es que todavía no se sabe ni qué tipo de torneo se va a jugar, entonces contestar algo sobre ningún tipo de lógica y de no saber cómo va a continuar esto me parece una imprudencia. Entonces lo más importante es que esta semana el club pueda ya tener en claro qué tipo de torneo se va a jugar, a partir de ahí con qué presupuesto va a contar, con qué jugadores va a poder seguir contando de los que tiene, qué presupuesto va a haber para traer refuerzo, qué presupuesto para el cuerpo técnico, qué presupuesto para los lugares de entrenamiento, me parece que son cuestiones fundamentales que cualquier club que quiere ser protagonista tiene que tener en claro y a partir de ahí, bueno, nosotros darle rápidamente una respuesta porque tampoco queremos estirar nada, ninguna decisión, queremos que el club rápidamente pueda pensar en lo que viene. Recién hablaba del presupuesto, va a ser un tema difícil porque sabés que la de los ingresos van a ser menores. Bueno, por eso mismo digo, porque, o sea, se habla con mucha libandad de que, bueno, hay 5 o 6 jugadores que tienen contrato que pueden continuar, bueno, hay que revisar cuál es el contrato de esos jugadores, cuál es el sueldo del que estamos hablando, si el jugador está dispuesto a bajar su pretensión económica o si el club está dispuesto a sostenerle la pretensión económica. A partir de que se solucione eso, saber cuál es el presupuesto que queda después para poder contratar incorporaciones, por eso no es algo tan simple como se plantea, entonces por eso es que les he pedido que nos juntemos con un panorama un poco más claro.